Bueno, y vamos a seguir nosotros con informaciones en vivo, de hecho vamos a ir de inmediato con la periodista Jessica Camblor, que tiene más noticias policiales de última hora. Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Maca, muy buenos días. Claro, fíjense que Carabineros, a raíz de una diligencia y del oportuno aviso también de una víctima de violación, logró detener a un ciudadano peruano que residía legalmente aquí en nuestro país y que había violado justamente a esta adolescente de tan solo 16 años en diciembre del año pasado. El ciudadano detenido es Pedro Quispirina Cuba, él tiene 27 años y el 10 de diciembre interceptó a esta adolescente de 16 años cuando ella bajaba desde una micro en la comuna de La Pintana. En ese instante la llevó hasta un sitio heriazo a punta de amenazas, en ese lugar pasó a abusar de ella sexualmente, la violó e incluso cuando había terminado ya con esta agresión sexual, tomó los restos de una botella que estaban en el lugar y así comenzó a propinarle varios cortes. Este hombre peruano de 27 años pensó que la joven estaba muerta, que había fallecido en el lugar, así la dejó abandonada, pero afortunadamente esta adolescente de 16 años logró despertar de los golpes, salir del trauma, se acercó hasta Carabineros e hizo la denuncia respectiva. El hombre había estado prófugo, inubicable hasta ayer, cuando esta propia víctima lo identifica en una calle de la comuna de La Pintana y es ahí cuando nuevamente se acerca a dar avisos a Carabineros quien finalmente logra la detención de este hombre acusado de violación. Yo los quiero invitar a que revisemos lo que pudimos conversar con los vecinos del hombre imputado y también con Carabineros que nos entregó más antecedentes del caso. Esto fue en el sector de La Pintana en diciembre del 2011. En su momento esta niña tenía 17 años. Fue en la vía pública, ella se bajó de un vuelo transantiago y menos transitada por la vía pública fue interceptada por este individuo que la amenazó con un arma blanca y luego la llevó a un sitoriazo, donde la agredió sexualmente, le rompió una botella de vidrio en la cabeza y con el gollete de la botella le rompió parte del cuerpo, específicamente lo que es la parte de los senos y el cuello. Claro, fue un ataque bastante violento del que fue víctima esta adolescente de 16 años que afortunadamente logró dejar el miedo atrás, también el trauma y muy oportunamente avisó a Carabineros cuando logró identificar a su agresor ayer en la tarde en la comuna de La Pintana. Y ahora yo los quiero invitar a trasladarnos hasta la comuna de Ñuñoa, allí la policía de investigaciones logró detener a una mujer que tiene un amplio trontuario policial y todo a raíz de un llamado por un vehículo robado, una denuncia por el robo de un automóvil Yaris. Llegaron hasta la casa, la Bicrim de Ñuñoa, hasta la casa de Estefanía Morales de 22 años. Ahí en el lugar, cuando comenzaron a hacer las diligencias, los detectives se dieron cuenta que esta mujer tenía 15 pasaportes en su poder, algunos de nacionalidad chilena, argentina y también algunos documentos de nacionalidad alemana. Además, esta mujer poseía entre sus pertenencias dos pistolas, un revólver, una placa falsa de la policía, de investigaciones, tarjetas de crédito que habían sido robadas y además tenía en su poder máquinas para imprimir boletas. Esta mujer tiene antecedentes previos por robo y también por tráfico de drogas y con respecto a su detención, también nos entregaron más antecedentes ahí en la policía de investigaciones. En el domicilio se encontraron diferentes armamentos y pasaportes y documentos de identidad de diferentes personas que han sido sustraídos y están en la etapa de investigación para establecer la identidad de los dueños y para posteriormente hacer la entrega de todo. Sentí el motor y cuando me asomé el vehículo estaba ya en movimiento. Y desapareció, hicimos la constancia en Carabineros alrededor de las 9 y media de la noche de ayer y hoy día me encuentro con la fortuna de que ya lo tengo de vuelta. Estefanía Morales en Maca, quien cuenta con un amplio prontuario policial, va a ser formalizada durante esta jornada en el Centro de Justicia de Santiago. Muy bien, muchísimas gracias Jessica.